Manuela, de mujer aquella, de grandes ojos y cabellos, dedos largos y sin hora de gritar la reina que hay que olvidar, Manuela, ay que brata bella, de risa coqueta y de cintura de cañita y de piernas criminales que están a sensuar en todas partes repetían ese nombre, perdían el sueño, los hombres ante tanta perfección las sombras, hembras, la miraban y el niño se atentaban y que tiene ella que no tenga que yo pero Manuela, como una bandera, en cada esquina de aquel barrio iba dejando pedacitos de ilusión y que tiene el amor y es que Manuela, no tiene problema la juventud trata en sus pies, son para la vida y a los pies no tiene horario ni de haber, no tiene pena y cada hombre que la encuentra, ha tirado esa la renta que no quiera, por tener a la bandera ay Dios mío, que no quiera, fue el amor de una manera hay que no quiera, hay que no quiera, yo por tenerla es que la caigo rojo y me traiga loco que no quiera, por tenerla que no quiera, por tenerla que no quiera, por tenerla con sus figuras de guitarra quiero atacar Manuela Pérez ay que no quiera, por el amor de Manuela mira tú si la peduca, porque no me importa que se traiga hasta la suegra que no quiera, por tenerla con sus figuras de guitarra la abuela de Queta, abuela de Queta abuela de Queta, abuela de Queta se preguntando a la cueta al que no quiera, por el amor de Manuela al que no quiera, che, hasta cheque la pincena al que no quiera, por el amor de Manuela en la mañana, en la tarde y en la noche en la esquina se encendema que no quiera, por tenerla con sus figuras de guitarra ¡oh! 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 ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! ¡Ay que no viera por el amor de Manuela! Gracias.